Perdonar a los delincuentes, la amnistía que propone López Obrador, no es la solución. Perdonar a los criminales, sí o no, responde sin rodeos. Andrés Manuel, se trata de que nos reunamos. Que quede constancia, le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel y no quiso contestar. Porque engaña a la gente, a cada público le dice lo que quiere oír, y como hoy tiene a todos los públicos reunidos, no sabe qué decir. Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. Gracias por ver el video.